Héctor, muy buenos días. Amigos, muy buenos días a todas las personas conectadas en Colombia, aquellas que están fuera de este país. Bienvenidos a nuestra actividad anual de Reviva. Para mí es un placer compartir con ustedes parte del conocimiento que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años en la Fundación y con muchos de los compañeros de tuberculosis, de la alianza de tuberculosis. Entonces vamos a entrar en este tema bastante interesante con el objetivo de hacerlo un poco dinámico y ver la participación de todos. Quisiera que entraran al app de Paul Everywhere y una vez ingresen al app, es muy fácil, se descarga muy rápido, van a colocar la clave José García Go 589. Así que anotenla por ahí y vamos a iniciarlo con nuestra actividad. Héctor, muchísimas gracias. De igual manera en la web, en el chat del seminario, les mandé el enlace directo para que se conecten también a través del navegador. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces lo que vamos a compartir el día de hoy es cómo vamos a manejar esa tuberculosis resistente a la isoniazida. Y si esto es en verdad un problema en la población VIH. Entonces vamos a ver si estamos funcionando. Quiero que todos vayan ingresando ya al app, estén colocando la clave. La clave es José García Go 589. Esa es mi declaración de transparencia en los últimos dos años. y quisiera entonces que todos empezaran a votar. Entonces aquí vamos a tener personas. Ya vi que hay gente de la costa, del sur del país, del poniente, de la parte del cafetero. Bienvenidos. Y qué bueno poderlos tener a ustedes en esta actividad. Entonces la idea es, bueno, será que los que estamos acá atendemos pacientes con VIH, pero no con tuberculosis. Atendemos pacientes solo de tuberculosis, pero no pacientes con VIH. Atiendo pacientes con tuberculosis y VIH. Entonces vemos que tenemos una audiencia bastante importante, que no atienden pacientes con tuberculosis, ni pacientes con VIH. Y ahí, bueno, aquí vamos bien. Y esto quiere decir que está funcionando nuestro sistema. Entonces vamos a empezar con este caso clínico interesante. Y quiero que ustedes me ayuden a llevar qué vamos a hacer con este paciente. Este es un hombre de 21 años. Es un paciente que es cero positivo. Está privado de la libertad. Y el paciente desarrolla una tuberculosis pulmonar, caso nuevo, con un aislamiento microbiológico a través de una baciloscopía de escuto, donde identifican en el BK es positivo. El cultivo, posteriormente, nos informan que es negativo. No se puede exponer de una prueba genotípica, de una prueba rápida, ni una prueba de susceptibilidad a fármacos durante su tratamiento. Y ahí empieza una pauta, entonces, del tratamiento de tuberculosis. Y si ustedes ven abajo, vamos a mirar. Esa es la radiografía del paciente. Es una radiografía que tiene bastantes tractos fibrosos. Ven cómo el hemidiafragma derecho lo asciende. Van a ver también unos infiltrados pulmonares, unas lesiones lúcidas en el paréntema pulmonar. Y vemos que es un paciente que está bastante afectado en su paréntema pulmonar. Entonces, la pregunta que les haría a este grupo selecto que hoy nos está acompañando, ¿cuál sería el tratamiento que ustedes utilizarían? ¿Sería que vamos a utilizar un tratamiento interdiario, un tratamiento diario, o vamos a extender el tratamiento de la tuberculosis? ¿Ustedes qué piensan? Y ahí los invito, entonces, a votar. ¿Será que vamos a estar con una fase de continuación de los cuatro fármacos, y una pauta interdiaria, luego una pauta diaria, luego una pauta extendida? ¿Cuál sería el tratamiento que ustedes harían? Me toca acercarme, las letras me quedan muy pequeñas. Aquí vamos viendo que un porcentaje muy importante de personas consideran que el tratamiento se extendería a nueve meses, y en una segunda fase, diríamos, va en una fase interdiaria. Otro grupo pensaría que el tratamiento sería de seis meses, con un tratamiento diario, o al lado azul vamos viendo cómo se va decantando, se va moviendo hacia las pautas interdiarias, y esto, digámoslo, que nos preocuparía porque el 50% de las personas estarían pensando que el tratamiento interdiario en la población VIH deberíamos administrar, y aquí debemos reforzar que sabemos que los pacientes con tuberculosis y VIH que inician una pauta interdiaria en su segunda fase van a tener mayor riesgo de recaídas tempranas. Entonces hay que tener mucho cuidado, hoy las guías nos dicen que estos tratamientos deben ser diarios, y aquí deberíamos plantear al menos, al menos los seis meses, y con el seguimiento que vamos a tener clínico de las vaciloscopías de esa radiografía del segundo mes, si persiste o no esas lesiones cavitadas, podríamos un poco, digámoslo, dirigirnos a que el tratamiento se pueda extender a esos siete meses de isoniazida y rifampicina. Entonces, aquí vemos cómo es tan interesante el manejo de la tuberculosis, donde a pesar que ya tenemos un manejo programático en el manejo, en la atención de pacientes con tuberculosis, el enfoque que se puede dar va a ser muy diverso en las regiones y tenemos que tener mucho cuidado con esta población que está infectada por VIH. Entonces, desafortunadamente este paciente, digámoslo en el sitio donde fue atendido, empezó un tratamiento de dos meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida, dietambutor, y posteriormente una pauta de cuatro meses interdiario de isoniazida con rifampicina. Al mes dos de tratamiento el paciente tiene sus baciloscopias negativas y al mes cinco de tratamiento el paciente tiene nuevamente unos becas positivos. Entonces, aquí la pregunta que quiero hacerle a todos ustedes es ¿cómo serían clasificados los resultados al tratamiento tuberculosis? Ustedes saben que al comienzo le iniciamos una ficha de ingreso al programa, una tarjeta individual de tratamiento, y al final debemos evaluar qué pasó. Entonces, ¿será que ese paciente tiene un fracaso? ¿Será que ese paciente tiene un abandono al tratamiento? ¿Será que ese paciente tiene una recaída temprana? ¿Será que tenemos una pérdida durante el seguimiento? ¿O no se cierra el caso y debemos continuar con el tratamiento? Entonces, aquí vemos cómo en nuestra audiencia vamos a tener unas respuestas muy diversas. 50% ya un poco más, estamos hablando de fracaso del tratamiento, los que estaban pensando en que el caso no se cerraba, van cambiando, aquí hablamos pérdida durante el seguimiento. Entonces, miren cómo es interesante la aproximación nuevamente en nuestros pacientes con tuberculosis. Y esto es para un poco recalcarles que las definiciones operativas que teníamos anteriormente han cambiado. Entonces, curación sigue siendo lo mismo, es el paciente que termina su tratamiento, que logra tener vaciloscopías negativas al finalizar el tratamiento. Tratamiento completo es aquel paciente que finaliza el tratamiento, pero no tenemos la disponibilidad de las vaciloscopías. Fracaso es el paciente que al mes 5, estamos hablando del mes 4 finalizando, o sea, para el mes 5 vamos a tener unas vaciloscopías que son positivas. También aquí hay un punto muy interesante, porque muchos investigadores y en grupos y en ensayos clínicos han sido un poco más estrictos en la categoría de fracaso y han planteado que esto se pudiera correr hasta el mes 3 para identificar rápidamente al paciente que está fracasando y ahora vamos a entender el porqué. Pérdida durante el seguimiento, ya no hablaríamos de abandono, sino pérdida durante el seguimiento. Fallecido es aquel paciente durante el tratamiento de la tuberculosis, muere o no por la tuberculosis y transferidos son aquellos pacientes que anteriormente se iban a otro departamento o a otro municipio. Para el programa hablamos de no evaluados. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la causa por la que este paciente evidentemente fracasó? Tenemos un paciente que al mes 5 tiene un fracaso. ¿Será que no es adherente? ¿Será que tiene una microacteria no tuberculosa? ¿Será que el paciente es resistente a los fármacos de la tuberculosis? ¿El paciente tiene una extensa lesión cavitada y esto hace que sus becas sean positivos? ¿O no recibió un tratamiento supervisado? ¿O el paciente, por tener un VIH, recibe fármacos antirretrovirales que tienen interacciones importantes, tanto con la rifampicina o como la disomiasina? Entonces, aquí evidentemente no vamos a tener una respuesta. Aquí son todas las consideraciones que ustedes deben evaluar al momento que se presenten. No es adherente, si tiene una microacteria no tuberculosa, si es resistente, si tiene esa extensa lesión cavitada, si el tratamiento no es supervisado. Y esto nos preocupa porque ahora en la pandemia lo que ha ocurrido con los programas es que están utilizando la estrategia supervisada en video, pero de una forma asincrónica. Y es llamativo porque en un ensayo clínico que estamos nosotros llevando, estamos evidenciando que los pacientes que están en un video asincrónico están teniendo dificultad en la adherencia. Entonces, aquí vamos a tener que replantear esto lo que se conoce como la investigación operativa, esas barreras que está teniendo el programa al momento de implementar. Entonces, no se nos debe olvidar que la posibilidad de seleccionar resistencias es uno al fracaso farmacológico. Entonces, vamos a mirar ese fracaso farmacológico, ¿por qué se va a dar? Eso se da ahora es porque los vacilos que están en crecimiento continuo son los únicos que nos pueden dar las vaciloscopias y esos cultivos que son positivos. Y si está positivo, bajo efecto de un medicamento, es porque el vacilo ha sido capaz de amplificar mutantes resistentes. A diferencia de las bacterias, las micobacterias no adquieren el mecanismo de resistencia al ambiente. Ellas genéticamente modifican sus sitios catalíticos y lo que hace es amplificar estas mutaciones. Entonces, si un paciente no ha sido capaz de negativizar con un tratamiento que es tan bactericida y esterilizante como la isoniazida y la rifampicina en la primera y en la segunda fase, ya vamos a ver que esa piracinamia y el encambutol tienen un papel, es porque estamos pensando, debemos siempre descartar mutantes resistentes. Entonces, aquí sería muy interesante que ustedes permitan un momento a ver si todo va bien porque Héctor no me ha escrito nada. Entonces, aquí vemos, esto es un farmacograma que se usa en los programas de tuberculosis y lo que describen acá es el momento del inicio y abajo ven la baciloscopia positiva con el cultivo negativo. Ustedes ven que al mes 2 este paciente tenía los decas negativos, pero rápidamente empieza a tener baciloscopias positivas y aquí lo que hicieron los médicos de su programa fue pasarlo de la fase interdiaria que llevaba a una fase diaria, buscando un poco volver a negativizar. Pero desafortunadamente tenemos que tener presente que la micobacteria, después de estar en monoterapia 15 días, lo que va a hacer es amplificar esos mecanismos de resistencia. Aquí vemos cómo en este paciente se le hace una prueba rápida de resistencia que se conoce como Genotai. Hoy tenemos unas plataformas cerradas, el Genotai está desapareciendo porque es una prueba bastante dispendiosa, engorrosa y, digámoslo, está muy centralizada en unos laboratorios. Necesitamos ahora, con lo que es el COVID, nos traen estas plataformas rápidas de diagnóstico, podemos hacer el diagnóstico tanto de isoniazida como de rifampicina. Con isoniazida, ¿qué vamos a identificar? Unas mutaciones en un gen que se conoce como el KG o el gen IN-A que ahí ahora les voy a comentar. Y en rifampicina ya sabemos que el gen que va a conferir la resistencia es mutaciones en el gen ARCOV. ¿Y por qué seleccionamos? Entonces, piensen en este paciente, que es un paciente que le dimos un tratamiento pero que nunca se aclaró si tenía o no farmacoresistencia de entrada y si ustedes ven en la línea superior cómo empieza a disminuir los vacíos que son sensibles. ¿Por qué? Porque se estábamos dando isoniazida, rifampicina, piracinamida, dietámbito. Pero al mes 2, cuando lo dejamos en monoterapia con rifampicina, porque posiblemente este paciente lo que teníamos era una monoresistencia a isoniazida no identificada, al pasarlo a la segunda fase y no tener claro la resistencia a la isoniazida, lo que hicimos fue amplificar las mutantes resistentes. Y esto es lo que se conoce como el término de for and rise, la caída y la subida. Entonces, el tener el conocimiento muy claro a lo que nos estamos enfrentando, podemos predecir cómo va a ser la evolución bacteriológica de nuestro paciente. Y hoy día tenemos todo el armamento terapéutico para poder hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo definimos una tuberculosis monoresistente? Vamos a incluir aquellos pacientes que son resistentes a la isoniazida o que tienen resistencia a la isoniazida con otro fármaco diferente a la rifampicina. Porque si no, ya la haríamos de multidrogoresistencia. Entonces, monoresistente a isoniazida, isoniazida solamente, o poliresistente a isoniazida, ya sea con etamutol o poliresistencia a isoniazida o piracinamida. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Cómo estamos frente a esta situación? Desafortunadamente, digamos lo que no todos los países tienen la capacidad de poder hacer esos sistemas de vigilancia. En Colombia, el único resultado que tenemos es un resultado muy antiguo del 2004-2005 que nos presentó Claudia Yerena en su momento, donde nos decía que la monoresistencia a isoniazida en Colombia era de 2.3% para los casos nuevos de tuberculosis y de 1.9% para los previamente tratados. Esto es lo que teníamos de conocimiento para Colombia y es con lo que nos hemos trabajado y por eso no hemos tenido en nuestro ensayo, en nuestra mente, que la monoresistencia a isoniazida es un problema. ¿Pero qué ocurre en el mundo? En el mundo esto está aumentando. Estamos hablando de prevalencias de hasta 8 casos nuevos. O sea, 8 de cada 100 pacientes que tienen una tuberculosis caso nuevo ya son resistentes a la isoniazida. O sea, 1 de cada 10, digamos. Y 14% de los previamente tratados. Aquí los previamente tratados no nos preocupa tanto porque a esto les hacemos todas las pruebas de susceptibilidad. Pero a los casos nuevos estamos asumiendo que la tuberculosis es evidentemente fármaco sensible y cometemos un error y ya les mostré por qué la monoresistencia encubierta condiciona esa selección de mutantes resistentes. Entonces, el concepto que quiero también que se lleven es que en el tratamiento de la tuberculosis vamos a tener diferentes poblaciones vacilares, unas extracelulares, otras intracelulares, otros fármacos que van a tener actividad frente en medios ácidos. Entonces, aquí cada fármaco empieza a tener un hito. La isoniazida es la que nos va a curar el paciente. Y a veces cometemos el error que el paciente está en la unidad de cuidado intensivo con una sonda en una falla ventilatoria y los médicos solamente pensando que dándole tratamiento tetraconjugado por la sonda el paciente va a salir. Y es un error porque la isoniazida no se absorbe en el duodeno, se absorbe en el estómago. Entonces, la administración a través de la sonda no le estaríamos dando el fármaco que lo va a curar. Y la rifampicina tiene su actividad bactericida dos semanas después de esterilizar. Y esto nos lo dice esta tabla. Miren, la actividad bactericida, el más, la isoniazida, rifampicina es más o menos, y esto lo venimos a presenciar dos semanas después. Y el etambutol puede tener esa actividad bactericida. No, hay investigadores que dicen que el etambutol es como un buen amigo. Y para prevenir resistencias, la isoniazida es la rifampicina. Y miren que la actividad esterilizante es básicamente esa rifampicina. Y la piracinamida, desafortunadamente, no lo podemos dar en todo el tratamiento por la gran toxicidad hepática, especialmente en la población que convive con huellas. Eso ya lo sabíamos. Amina Yindani, una investigadora británica muy querida que ha estado con nosotros en Colombia y ha compartido muchos de sus conocimientos y en el que participamos en los ensayos clínicos. Miren cómo los diferentes fármacos, y especialmente la segunda barra de la izquierda, de la derecha a la izquierda, que es la isoniazida, vean la actividad bactericida que tiene la isoniazida. Por lo tanto, este es uno de los medicamentos que debemos garantizar que se administre, porque ese es el que a ustedes los va a curar. Y si ustedes tienen un fármaco que de entrada es resistente, pues desafortunadamente la mortalidad de nuestros pacientes va a ser alta. ¿Cómo trabaja la isoniazida? La isoniazida tiene dos mecanismos. Vamos a mirarlo bien. Lo que va a hacer es inhibir la síntesis del ácido micólico, pero para que la isoniazida sea activa, debe pasar de la droga, prodroga, a la forma activa. Y eso lo hace a través de un cambio enzimático que nos hace la catalasa peroxidasa. Esa enzima está codificada en el gen CARG. Entonces, mutaciones puntuales, en este caso la que más prevalece, son las mutaciones de serina, en la posición 3.15 por triomina, lo que nos va a hacer es que la catalasa no se sintetice, y por lo tanto no vamos a tener el paso a la prodroga activa. Este es el mecanismo de resistencia más importante de la isoniazida. Esto es lo que nosotros conocemos como una mutación de alto nivel. Y hay una mutación que conocemos como de bajo nivel que está dado por el gen IN-A. Este gen IN-A, ¿qué hace? Sobre expresa una reductasa donde la isoniazida se debe unir. Entonces, al sobre expresar estas reductasas, la isoniazida no tendría su utilidad en el sentido de inhibir las reductasas. Esa es la razón por la que los pacientes que tienen un mecanismo de resistencia a la isoniazida de bajo nivel, deberíamos duplicar la dosis, pasar de 5 casi a 15 miligramos por kilo, vigilando nuestros eventos adversos. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar la tuberculosis monoresistente? No solamente en población VIH, sino en población también VIH negativo. Entonces, tenemos que buscar fármacos que tengan buena sensibilidad, que sean reproducibles. Y aquí empezamos a hablar de la credibilidad de los resultados. Entonces, todas las pruebas moleculares que tenemos en este momento, su resultado frente a isoniazida es bueno. Frente a rifampicina estamos teniendo problemas de discordancia en lo que tiene que ver con una prueba de biología molecular es sensible, pero en la prueba de susceptibilidad convencional que hacemos en cultivo, lo que vamos a identificar es que es resistente. Eso es lo que hablamos como discordancia, que es un tema muy interesante que podemos abordar en otros momentos. Entonces, aquí todas las pruebas que tenemos moleculares nos van a ayudar y esa es la utilidad. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de implementar y de ahora fortalecer con las plataformas diagnósticas que tenemos de COVID, donde también podemos hacer diagnóstico de tuberculosis, ejemplo, ESPER, ejemplo, las plataformas de Bidimax, tenemos las plataformas de Abo, tenemos las plataformas de Ingenios. Esas son plataformas que están circulando o que están disponibles en muchas de nuestras regiones. Y lo que debemos nosotros, como médicos que atendemos pacientes con tuberculosis, es promover. Entonces, hoy a todos nuestros pacientes les debemos descartar resistencia. En general, la resistencia a la rifampicina. Pero si ustedes tienen que es susceptible a la rifampicina y en población VIH o que tiene algunas características, descarten siempre la tuberculosis, fármacos en resistente a la isoniazide. ¿Cómo lo hacemos? Con pruebas que tenemos. Ya sabemos que el TienoTag está disponible, pero es muy engorroso. Cada vez su penetración o su uso en diferentes ciudades viene a la disminución. Y en las pruebas de biología molecular, que son cerradas, como Bidimax, Abo, Ingenios, se vienen utilizando y nos dan esa información que es tan útil sobre la resistencia a la isoniazide. Entonces, ¿qué conocemos de la tuberculosis resistente a isoniazide? Este realmente es un problema subestimado en Colombia. Sí, miren que en el 2005, el artículo o las publicaciones del Instituto Nacional de Salud nos decía, miren, en los casos nuevos, pues la prevalencia no es muy alta. ¿Qué hicimos nosotros en nuestro registro? Que en este momento, ya para el 2021, ya tenemos alrededor de 1.600 casos. Para ese momento estábamos evaluando 900 casos que teníamos en nuestra base de datos. No todos tenían la capacidad de poder tener las pruebas de resistencia, pero de los que tuvimos fue muy preocupante porque el 78% de los que tenían monoresistencia y isoniazida eran casos que eran nuevos. No eran pacientes previamente expuestos a fármacos de la tuberculosis. El 22% eran pacientes que ya habían estado previamente expuestos y la mayoría de nuestros pacientes eran casos de tuberculosis pulmonar, el 78%. No quiere decir que las muestras extrapulmonares no tuvieran estos mecanismos de resistencia. Sí los tenían y por eso a todos, depende de la presentación, vamos a tener que hacer estas pruebas de susceptibilidad. Entonces, para nosotros fue algo inquietante que la población VIH que tenía monoresistencia y isoniazida, que nunca había estado expuestos a tratamientos de isoniazida preventiva, geniopreventiva en infección latente, era el 28%. Y desafortunadamente este es el reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Cómo manejar? Ustedes ven ahí, 6 a 9 meses, de 9 a 12 meses, más de 12 meses, este es, digámoslo, como el registro de los casos. Y miren que no había una uniformidad, no todos los casos eran llevados por los mismos médicos. Teníamos diferentes momentos manejados por diferentes especialistas. Y miren cómo se ve una disparidad en el abordaje del tratamiento de la tuberculosis. Esto es lo que nos habla, es que estos pacientes requieren, digámoslo, más que un manejo programático, un seguimiento por personas que puedan estar evaluando muchas condiciones. ¿Qué nos llamó la atención? Los resultados del tratamiento. Éxitos quiere decir que curados y terminaron el tratamiento 63% preocupa, pero para lo que se observa en la mayoría de los programas es algo bueno. Pero no es el ideal. El ideal es que seamos capaces de curar al menos el 85% de nuestros pacientes, casi el 90%. Y aquí estamos viendo que el 63% eran tratamientos exitosos, en fármaco resistencia a la insoniacida solamente. Y tratamiento no exitoso, aquí colocamos pérdida de seguimiento, o los que no eran evaluables y los que fallecieron, y si ustedes ven eran casi un 37%, muy alto. Desafortunadamente nos afecta muchísimo la pérdida en el seguimiento, lo que es los no evaluables, porque son pacientes que vienen a hacerse el diagnóstico en nuestra institución, pero no tienen la continuidad en su seguimiento a través de nuestra consulta y desconocemos los resultados con estos pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Y cuál es la recomendación? En el 2003 tuvimos una primera recomendación o aproximación de la Sociedad Americana de TORAS que nos decía que esos pacientes debían recibir 12 meses de tratamiento con rifampicina, piracinamida y etambutol, y que la fluoroquinolona la adicionábamos solamente si teníamos un extenso compromiso pulmonar. En el 2011 hay unos cambios por la Organización Mundial de la Salud, se plantea mantener los 9 meses y adicionar la fluoroquinolona si teníamos resistencia a piracinamida y etambutol, pero debemos tener presente que los test que utilizamos no son creíbles para piracinamida y etambutol. O sea, estas pruebas nos pueden dar falsas interpretaciones. ¿Qué ocurrió? Entonces, en el mundo, cuando se empezó a implementar las guías del 2011, miren lo que ocurre en casos nuevos. 11% de los pacientes fracasaron y 10% recayeron. ¿Qué fue lo que preocupó? 8% amplificaron a una multirro resistencia. O sea, que esa recomendación que nos dio la Organización Mundial de la Salud deberíamos sacar. ¿Por qué? Porque entre más extendamos el tratamiento, vamos a tener mayor posibilidad de amplificar resistencias y además, aquí fue muy dramático porque en estos pacientes se daban tratamientos interdiabios. Entonces, los resultados, comparándolo con la tuberculosis y fármacos sensibles, fue mucho peor. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? La Organización Mundial de la Salud nos dice, mire, el tratamiento debería ser al menos 6 meses. Rifampicina, piracinamida, etabutol, mantenerse y adicionar de entrada una fluoroquinolona, que de las fluoroquinolonas, la que más se ha estudiado para la Organización Mundial de la Salud ha sido levofloxacina. Moxi es algo más que hemos utilizado en Colombia, pero en el mundo se ha utilizado más levofloxacina. Promover las dosis fijas combinadas. Se puede administrar la isoniazida dentro del esquema de la dosis fija combinada. No hay ningún problema. A veces me llega a mí el paciente, porque le estamos dando la dosis fija combinada, y me llega el programa y me dice, doctor, ¿es qué es monoresistente a lesión y ha sido usted por qué le da? Pues porque quiero que se tome 4 pepas y no que se vaya a tomar 9 o 12 comprimidos, que esto va a afectar la adherencia. O sea, hasta ese raciocinio tenemos que llegar para entender cómo mejorar la adherencia. No deberíamos administrar fluoroquinolonas y la recomendación de entrada es que si yo voy a usar una fluoroquinolona, descarto que no vayamos a tener una resistencia a fármacos de segunda línea, que son muy útiles en la MDL. Si no se puede administrar la levofloxacina, 6 meses. Más de 6 meses es too much, pero tenemos que entender que hay pacientes que tienen lesiones cavitadas pulmonares que se van a demorar en esterilizar esas cavernas. Entonces, levofloxacina, la discusión, digámoslo, está planteada, si levo frente a moxic, las dos, pero para la Organización Mundial de la Salud, pues hay unas consideraciones que permite más el uso de la levofloxacina, no queriendo decir que la moxic no se pueda administrar. Nuevamente, tiene más estudios, lo que más se ha utilizado, y pues la moxic no tiene, la levofloxacina no tiene esa interacción como si la pudiera tener la moxicloxacina, pero esa interacción de moxic con rifampicina realmente no tiene un impacto clínico, y eso ya se hizo en, no sé, hay unos resultados muy interesantes, no me acuerdo el número de un estudio también que se llevó en Barcelona, donde ese área o la curva que se afectaba no era significativo, entonces no tenía un impacto en los resultados clínicos. ¿Cuáles son las recomendaciones en Colombia? Entonces vamos a tener tres escenarios, una es, usted empezó el tratamiento, el primer mes sabe que tiene una resistencia a la isoniazida, le da la dosis fija combinada y le administra la levofloxacina por los seis meses, ¿ok? Pero recordar que lo ideal es descartar la resistencia a la levofloxacina o las fluoroquinolones. En el segundo mes es cuando me doy cuenta, ese sería el segundo escenario, usted está en el tratamiento de la dosis fija combinada, entonces la idea es extienda el tratamiento y llévelo hasta seis meses, mirando la evolución clínica y la evolución bacteriológica. Y en la fase de continuación, ya cuando lo he pasado a esa isoniazida y leofampicina, que debe ser diario, ya saben que no puede ser interdiario, entonces aquí vamos a tener una situación, ¿qué hacemos? Debemos rápidamente descartar que no haya amplificado resistencias, pasarlo a su tratamiento de rifampicina y soniazida, piracinamida, dietamutol, por seis a nueve meses, depende de la evolución y se empieza a contar desde ese momento. Entonces tenemos esos tres escenarios para el manejo de la multidroborresistencia, perdón, para el manejo de la monoresistencia, pero aquí tenemos un gravísimo dificultad, es una parrera en la implementación, una situación que no hemos podido resolver porque las pruebas de resistencia rápidas se nos están demorando más de 15 días y tenemos que ser diligentes, tenemos que ser oportunos y estamos teniendo barreras con los laboratorios para la implementación de estas pruebas diagnósticas. Entonces, claro, nuestra recomendación en la resolución 227 plantea el manejo de la monoresistencia en esos tres escenarios y recordar que para la fluoroquinolona lo ideal es descartar su resistencia. Entonces, volvemos acá, en este tema un poco para ir cerrando esta conferencia donde entendemos cómo la isoniazida es el fármaco más bactericida, tiene dos mecanismos de resistencia y en esa prueba de resistencia rápida y en la misma prueba de susceptibilidad convencional nos van a informar si es resistente de bajo o de alto nivel a la isoniazida. Si la resistencia es de alto nivel, la isoniazida no la podemos utilizar. Si la resistencia es de bajo nivel, podemos administrar la isoniazida pero aumentando la dosis a una dosis de 15 miligramos por kilo. Entonces, aquí es muy interesante porque podemos lograr la actividad bactericida temprana de la isoniazida y ahí lo vemos en nuestra gráfica. Vamos a mirar la línea azul, cómo el EVA disminuye cuando damos una dosis alta de 15 miligramos por kilo y cuando damos 5 miligramos no vamos a tener esa actividad bactericida. Las pruebas de susceptibilidad hay que hacerlas, tanto moleculares como las pruebas fenotípicas. ¿Por qué? Porque vamos a tener discordancias en algunos resultados y siempre vamos a creerle a la resistencia. Vamos a ir a favor hasta que no se vaya decantando un poco qué hacer con esas discordancias. Nunca asumamos que como la sensible, medio sensible por prueba molecular, entonces hay que creerle a la prueba molecular. No, aquí le creamos, le vamos a creer a la que es resistente. ¿Conclusiones? Pues evidentemente es un problema subestimado la monoresistencia isoniazida, especialmente en la población VIH, no lo están buscando, tenemos que implementar plataformas de diagnóstico, pero se nos está presentando unas barreras de acceso, barreras de oportunidad desde los mismos servicios de salud. Los fármacos de primera línea condicionan tasas de fracaso y recaída si no son utilizados de forma adecuada, siempre medirar la adherencia, siempre supervisar y cuando ustedes están en estos programas que están haciendo la supervisión de tratamiento por video asincrónico, ojo, estamos viendo una dificultad en los adultos mayores, en personas que ya han tenido fármacos resistencia, entonces hay que seleccionar muy bien nuestros pacientes y evaluar en cada región si realmente estas estrategias se pueden continuar o deberíamos reclapiar otros escenarios de vigilancia. Y el concepto más básico que ustedes se deben de llevar es que la resistencia a tuberculosis siempre echamos la culpa al paciente, siempre decimos es que el paciente no se toma, es que el paciente no reclama, es que el paciente no viene, no. Ya sabemos que el mal manejo de las pacientes con tuberculosis y la amplificación de resistencias es, en la mitad de los casos, el mal manejo que le han dado los programas de tuberculosis. Y no siendo más, a ver si tenemos algunas preguntas, es tiempo de acabar con la tuberculosis, el grupo que me ha acompañado ha cambiado personas, muchachos muy jóvenes que han continuado una vez finalizan su carrera de medicina, el abordaje y el seguimiento de pacientes con tuberculosis. Bueno, muchísimas gracias y esperemos entonces las preguntas. Doctor, muchas gracias por su excelente presentación y bueno, por acá le preguntaron hace un rato si el Ministerio de Salud había hecho algún pronunciamiento respecto a esta resistencia, esta monoresistencia. No tengo conocimiento en este momento. Si alguien tiene datos recientes, me gustaría que me los compartiera porque sí sé que Claudia y Elena, una vez hablando con ella, ya estaba haciendo una vigilancia a la monoresistencia isoniazida. En un último artículo que presentó no vi algo específico de monoresistencia isoniazida, entonces no lo tengo claro. Si alguien tiene datos, digámoslo de programas, sí sería interesante que nos los compartieran. Perfecto. Bueno, invitamos a las personas que tengan conocimiento al respecto que nos compartan la información. Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas y si las hay, las dejamos para el intermedio o el final para continuar con nuestra presentación. Muchas gracias, doctor. Le doy la... Perdóname, pero hay una pregunta muy interesante de Darwin Lambrano. Es que me comenta, teniendo en cuenta la prevalencia baja, ¿usted creería que se debe realizar de entrada pruebas moleculares para resistencia de casos nuevos? Entonces, esto es muy interesante porque es cómo... Depende cómo vamos a ver el vaso. ¿Sí? O medio vacío o medio y medio. La situación es que hasta que no se tenga un sistema robusto de vigilancia de tuberculosis, ustedes han visto a lo largo de... Yo llevo trabajando con programas de tuberculosis desde el 2000, más o menos, 5. No he tenido la posibilidad de tener programas robustos que vigilen la resistencia. Yo creo que esa información la vamos a tener con el COVID. Pero si a nivel nacional, ya a nivel internacional, nos están diciendo que la resistencia está aumentando y ya es casi mayor al 5%, sí deberíamos entonces buscar, hacer pruebas de pesquisa para el diagnóstico de la tuberculosis monoresistente a isoniazida y el diagnóstico de la resistencia a rifampicina. Perfecto, doctor. Por acá hay una pregunta interesante de la doctora Mónica Montenegro. Ella pregunta si la resistencia se puede aumentar en la población por profilaxis para tuberculosis no completada por los pacientes. Ok, muy interesante. Donde se ha utilizado y se ha evaluado la resistencia como en Sudáfrica, que tienen tasas de coinfección muy altas. Estamos hablando que además la incidencia de tuberculosis puede ser mayor a 300 casos por cada 100.000 y donde vamos a tener con infección por VIH más de ese 1% de la población. O sea, es una cosa muy elevada. Cuando evaluaron la implementación de la monoresistente, el uso de la quimiotrofilaxis con isoniazida, no se documentó un aumento en la resistencia a isoniazida. Lo que sí debemos tener presente es que muchas veces se empieza tratamiento preventivo con isoniazida y no se ha descartado de forma adecuada la tuberculosis activa. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener muchísimos inconvenientes, pero esto es más por problemas de la implementación o de la lectura que hace el clínico del abordaje en la quimio prevención. Perfecto, doctor. Y el doctor Abraham Cattime nos comparte que las pruebas moleculares están en el POS y nos mandó a través del chat los códigos CUPS. Están en el plan básico de salud, están en el plan básico de salud, no requieren ni prees y está en la resolución. La resolución es muy clara. Lo que pasa es que han sido muy temerosos porque han buscado poblaciones de riesgo, que si son habitantes de calle, que si son privados de la libertad. No, 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 aquí tenemos que implementarla de forma masiva a todos los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. Así como somos capaces de hacer toda una estrategia para COVID, evidentemente tuberculosis que nos viene acompañando, deberíamos ser capaces de utilizar todas esas plataformas de COVID para la tuberculosis. Pero ¿qué ha ocurrido? En los programas se han dedicado a fortalecer COVID sacando gente de los programas de tuberculosis. Evidentemente la tuberculosis va a ser un problema en los próximos años y meses, así que hay que fortalecer nuevamente el diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes. Bueno, y dos últimas preguntas, doctor. Mujer embarazada con VIH y tuberculosis, ¿qué tratamiento y cuál es el riesgo? Y ahorita que usted ha hablado del tratamiento sincrónico, ¿qué estrategias podríamos implementar para mejorar esa vigilancia? En el sincrónico, la adherencia en el sincrónico es del 100%. Nosotros estamos, ya hicimos la evaluación, estamos esperando que nos lo publiquen, espero pues que la gente de la revista de la SIN de Infection vean lo interesante. Es porque los pacientes que estaban en una estrategia supervisada por video sincrónico, tuvieron una adherencia muy alta. En aquellos que están asincrónicos, o sea, quiere decir que mandan el video y luego alguien lo revisa, como no hay una persona que esté resolviendo las dudas y las inquietudes, los pacientes están abandonando. Entonces, aquí es muy complejo esa estrategia que se ha promovido en muchas instituciones donde realmente no están haciendo supervisión por video. Y frente a lo que tiene que ver con el tratamiento de la tuberculosis y VIH en embarazo, pues los medicamentos de la tuberculosis no tienen esa toxicidad como se hablaba. Esto ha sido un dilema y tengo una presentación también muy interesante porque hasta los ginecólogos planteaban desembarazar, ¿no? No hay que desembarazar. Se le da el tratamiento habitual de la tuberculosis. El paciente es capaz de curarse. Lo único que hay que vigilar es por la toxicidad de la piracinamida. Estos pacientes empiezan a tener mayor elevación de las células hepáticas. Y buscar fármacos antirretrovirales que no tengan estas interacciones con, ¿cómo se llama? Con la refampicina especialmente, ¿vale? Y en el manejo de la fluoroquinolona en los niños, pues aquí hay que llegar a un gana-gana. Yo creo que es muy importante y tenemos una experiencia en mujeres con multirodoresistencia que le hemos dado fluoroquinolonas y realmente a esos niños no les ha pasado nada. Entonces, hay que garantizar que la mamá se cure para que sea capaz de atender a ese niño que va a nacer, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Frente a la quimio-prevención, tenemos otro espacio que vamos a darlo posteriormente. Los invito para que se conecten. Y nada, muchísimas gracias a todos.